Ya van a mandar Dale Ya lo pasé, lo grupo Vamos marico ¿Yupi estás en el audio? ¿Por qué no dices una maldita palabra? ¿Por qué no dices una maldita palabra? Hermenegu 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 Entonces, ¿entramos todos? Si Vale, papi, empezad con un buen pie, marico Para los que extrañaban, jugué a liguitas Vamos, muchacho ¿Paredes? Son dos nada más, marico, el marco y el otro, la caragota Pogé la cara, a ver, aquí te llevas el delante Dale Ojo ¡Qué huevo esto! ¿Ah? Bueno Jajajajajajajajajajajajajajajajaja Medio Es el hermano que dice Dos Ojo No saqué, no saqué Vale marico, no hemos podido quitar el balón Ah, cura leche marico No, 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 no No, no Ojo Listo No, no, no ¡Ven! ¡Ven! No entran, vamos a ver. Voy a bajar el Jandri. Voy a bajar el Jandri. Tomate, hermanos. Vamos a ver. Chiles? Telefono a la verga. Voy a bajar el Jandri. Voy a bajar el Jandri. Voy a bajar el Jandri. Errol. rapetí para si, rapetí André uff, bueno y André voy a voy está bueno está bien ven, Nico mamma mi estábado, 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 estábado estábado Continúe, bien, ya, en el maricón, vamos. Última, 4-5. No, qué clase mía de cabezas. Vale, buen primer tiempo, marico. Nos falta un poquito más agresivo arriba, vamos. Caraca. ¿Tú no eres renegade? Fierma, que afirma. Vamos a hacer daño, marico, vamos a hacer daño adelante, vamos. 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 Esa es la más común, marico. Esa es la jugada que tenemos que buscar. Literalmente aquí, los dos carreglos se puede dar. Yandri, bueno, para el Yandri. Yo no estoy volado. Dale, papi, vamos a ganar. Vamos. 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 bien papi bien falta 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 pasos matiz, pasos matiz venga, se la tiran matiz pira, se le andai si? si riki bajame la mia vele espacio marico, te lo di solito y despues te me devolviste te lo di solito 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 esto no dejemos que me metan en el autobús aquí lo tocamos rápido porque si no marico 8 o 9 defendiendo bien soto 1...86 ahora creo no me lo doy conmigo me dio 1 minuto pero cuánto corres pero cuánto corres y tu soto no estuvo mal no estuvo mal no estuvo mal va a tirar para acá marico obliga la olla bien si riki ahora si no marico me estoy llameando sorry estoy dándole espacio con riki me estoy engolucionando marico no me llame no me llame no me llame estamos muy atrás estamos muy atrás venga ya en directo a la mejora y va a morir ufff dale malo lecho dale la riki dale la más alto va a ir atrás marico te llame nada te llame nada me llame y te llame nada yo no me llame nada me llame nada y me llame nada te llame nada por favor a verme Si, porque esta a una Y nos marcha a todos ¿Está llegando? ¿Qué pasa eso, Ricky? ¿Vengan conmigo? Yo, 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 quédate tú No más, marico, tienes todo el lado De izquierda con gente, marico, cuidado No, solo vamos a morder, no es necesario Recuerda dónde te pasa el medio Este No, me puché Para el 8585, vamos a mantenerlo Boteo de la pinga Fui De ahí De ahí pa' arriba se abre pa'l paso Cómo No hay André Ya no Yes sir Uff Uy Vale Ricky Vale buena Mátalo ya Mátalo ya Ok como es que se Ya me acorda como es que se reporta aquí Métete en los jugadores Y en los ¿En qué meto? O sea a quién Primero métete en los jugadores Métete en los jugadores Porque yo no me voy a dejar meter un FF en esta mierda Este después En los goles y asistencia Después se lo paso por escrito O sea en calificaciones Y después también en goles y asistencia Buen juego Vamos a manejar un huevón Si no Tiene Y Gracias. ¿Señor? No, no, aquí está aquí. ¡Ah! 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 Estoy con un lateral que corre un 187 y corro un 87. ¿Cuánto es ese? ¿Tres o seis dos? No sé, no te voy a mentir. Eh... para ver. Entra Guille. Ponete, ponete... Ya yo me puse un 82. Entra Guille. Entra, por Bernola. Pero es que el peor de ese bajito, marico, es que si hay tres centrales, es arrecho también. Marico, Nicolás juega por donde está jugando Joy, que juega entre Will. O sea, como somos tres centrales, marico, la verga de las corridas y verga. Y arriba igual, solo que entra Edgar por Manza. ¿Entra Pari? Entra Pari por la izquierda y que entra Edgar por Manza. Vos crees que me ponga zurda ahí en la centralesa, o sea, siendo centrado ahí. Dale, Matías, dale Matías. O para la derecha, o derecha si bien. O sea, como te sientes tú más cómodo fuera de Chinas, saliendo. Pero hay veces que te la van a marcar, marico. No sé qué decirlo. Eso debería decir, marico. Sí, yo tengo que pegar más... Pigma de los phantoms, así que va. Ahora, muérosa. Pues sí. Él escucha, marido Pero yo debo tener a la mujer en el cuarto Que no habla, güey Dará un mensaje entero Poner el delantero Javier y Padre hablandole a Padre Y Padre son las maestras, güey No fue que él escuchó Porque le dije, móntate y se entró Miren, no es huevón Tú me dices, lo llamo, pare Insultamos a esa mamá, güey, por llamar No, no, mordito Pero no, güey Pero no, güey Tengo una gana de pintar Sientame el cabello y la ceja de amarillo, güey Buah 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 Si fila, no, ¿va? Gracias. ¿Entonces qué hacemos con Paripares? Se está mamando una polla o no? Ya van a mandar, marica. ¿Tú prendiste el shareplay, Mateo? El shareplay, sí, marica. A ver, a verlo. Van a mandar para allá, que se mueve un huevón. ¿Qué viosa? ¿Para qué no hay falando? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Cuál es la parada? ¿Cuál es la parada? ¿Cuál es la parada? No vi que hubieras escrito, Matías. Gigi. Me escribió mucha gente, güey. En aquel momento no podía, pero después cuando me dijiste sí, güey. Porque pensé que era para allá, pero ¿sabes qué te lo digo? ¿Sabes? Me escribió mucha gente, entonces, ni pendiente contigo. No, güey. Puro pendiente de... ¿De verdad le va a hacer esa pregunta por aquí o sea, Manuel? Ah, me hablaste a mí, Mariko. Y yo, Matías, empecé 10-2 y perdí 5 seguido. Y yo, ¿dónde está ahí? Ah, y lo dejé. Ay, me puse a ver una serie. Qué poco con postura, no. Muy poco con postura, sí. Hola. Mira, está tan preguntío, está preguntando que si ese es el fútbol igual que le va a dar cuenta. Mandé, dijo. Yo tengo pulmón. Yo no tengo pulmón. No, pero los delanderos sí, creo que no. Bueno, no, sí, porque la pinga y hay juegos que bajan en su hamburdo. Entonces, después tú lo vas escuchando. Alargué la verga. ¿Dónde te llegó, Matías? Sí, sí. Chamo, tengo delay, weón, que la di ya. Mariko, yo no le pongo pulmón porque yo le pongo, tipo, los primeros de energía y... Y tengo como 80, pues, ya va bien, pues, con eso. Y el uniforme, marico. Marito, morado con negro, no... De segurito no veis morado con negro. Verga. Y nosotros con el short negro, ya, Andrés, va. Tu madre. Te voy a poner un chalequito de los que le ponen a los vergos esos cuando entrenan en Funda One. Bueno, te voy a poner un maldito chaleco. O, quitamos la franela, mejor. Estas verga olían a nuestro banco, morir. Que marico, este, tío. Hola, papi, vela. Seguimos, seguimos, seguimos sumando. ¿Qué? Pero, ¿cómo cuido los diferencias? No, marico, mandalón de Singapur, huevón. Es horrible, marico. Yo veo 50 y todo. ¿Sabes? Si, dale, juega, juega, juega. 40, 40. Tú eres marico, tú echó un A3. Esperate que salga el balón. Esperate que salga el balón. Ya, que Egar me hizo una... Una jugada muy fea, marico. Egar, hiciste la mala, Egar. Le voy a botar, le voy a botar. Gol. Marico, yo tengo 100 de ping, huevón. Ságanse ustedes, yo me quedo, marico, por si... Ya, listo. Ya, ya, ya. Yo estoy escribiendo al pana, parece que lo arreglamos por la juana. Pero es que en PCS también pusieron esa regla. Para nada, porque ahora Harold juega a 20 de ping, huevón, 30 de ping. Ya lo conecta con Miami. No, pero yo creo que Harold ya puede mandar y le conecta... Listo, creo. Uh-huh. Marico, el chavo este de... Eso es lo que importa, marico, donde te conecto, literal. Soto. No, pero en esa liga, en esa liga. ¿Qué es eso? Víctor. Ah, sí, en esa liga. Marico, calmate. Matías es muy brollero, marico. Matías me dejó en azul, huevón. Marico, qué brollero. Si estoy viendo la foto que pasó eso. Ahí está escribiendo. De Indiana. Buah, maldición. A lado mío, papi. Ah, no, ya va. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué era mi videoboot, dice? Sí, sí, esa me da conectar para el centro. Verga, ese tuve de aquí. ¿Me sirve? Sí, sí, esa verga está al lado de Ohio, marico. No, 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 Indiana, tú eres marico, alobo. Qué chile, te se volvió loco. Si pudiera mamártelo y me pudiera morir, cualquiera de las dos opciones, si pudiera, la hiciera, cabrón. Johnny Vargas. Johnny Vargas. Pero cálmate, que estamos hablando tranquilo por ahora. Ahora tú te vas a poner odioso. Marico, no jodas, cuando ya escribí yo por ese grupo. No, ya le dije, manda. Me dijo, voy a cambiar de capitán. Yo le puse de donde, manda, pero si vamos a pingarlo otra vez no salimos Pendiente, dale Eh, van a mandar Matías Me va a hacer hablar y vamos a salir enemistado el mardito este Ajá, vamos a poner Pon el blanco Matías, pon el blanco para que Exacto, es así Es que Will tiene pinta Es que lo que juega es de la cama y el televisor está a 15 metros Confirma, Will A 15 metros tengo otra persona No, porque hablan así en la madre de Egar Ojalá me llevara a huevo para que no pelle a la taz No, ojalá No lleva, marico, ese es el problema, papá Ojalá, Dios mío, tuviera 15 novios que se la culieran a los 15 Pero no, más sola que la una, mardita esa también Listo, listo, trae ping Sí, bueno ¿Y no te he cargado eso? Ah, verdad, es Play 5, yo te lo estoy compartiendo en la pantalla Sí, porque yo a Yandre Leys en el share y a vos te dicen el Play 5 Dale, dale, dale Es la screen ¿Uy? ¿Yegle? ¿Uy? Sí, marico Bien, marico, vamos a ver Está bueno, Matías, tío, marico, está bueno Vamos a meter goles, vamos a meter goles Mira quién se ve, mira quién se ve Tofu Ozil, papi ¿Quién es? ¿Quién es? Ozil derecho, compa Ozil derecho, marico Yo pensé que era yo, ¿no? Yo también iba a decir eso, ¿sabes? Si fuera yo, no pegará en el palo, marico No A mí, mardito malo Y el 4 era eso, una coña No, pues Pero es que leí la regla y lo hice clarito Y dije, hazle este mamá, que no se ponga con él en la liga ¿Tres doritos después? Uy, qué buena Uy, no estuvo malo, no estuvo malo Es por la derecha X, X, bander, X, X, quién es Verga, bander Vale, espera, para mí mínimo cuatro goles, vamos Tres goles le empiezan a pasear, es la regla Ahí está Ahí está Es así Disculpo por mi inmadurez Ay, qué lago Parecía malo Ahí está manejando Vení gente, marico, allá arriba, mira Venga, me voy a mutear, marico, estoy estresado Marillete Definitivamente me tengo que cambiar la piel Nico está aquí, yo no lo escucho No es verdad Sí, papi, aquí te Sí, papi, aquí te Uno, dos, tres Relajate, no he llegado ahí el balón Ahí está, ves, güey Bien, bien No sé, pare, estoy muy estresado No sé, marico, no sé, marico No sé, marico, no sé, no sé, no sé No sé, marico, fue tanta leche Que Ega tiró ese entrón mal y pare Tiene que estar defendido, vestido, güey Verga, sí, eso es que se paga No sé, no sé, no sé No sé, no sé Confía, no sé Bueno, y este, primero este para arriba Y este Voy con vos, pari, acercándote Nada, marico, te lo voy a tirar allá Marico, pari está más adelante que yo, ¿eso es así? Y este Marico DG No puedo creerlo Marico, dale, huevón ¿Qué le pasa, mardito? Están riendose de qué, huevón Cálmense, güey Marico, basta, huevón, basta, marico, basta Basta, basta, marico, basta Vamos a hacer la animación más sexy del juego Dale, dale, dale Bien, bien Dale, bien, bien Bien, bien Vamos, yuppie Buena, yuppie Buena, yuppie Bien, yuppie Es la yuppie Fosil Vamos a poner pelotazo otra vez, marico, por medio Robísimo Es la que subieron todos, marico Bueno, coñazo, bueno, coñazo Por ahí parece que ahí Marico, ellos están atacando todos los ordenados, marico Que eso no nos afecta a nosotros, marico Literalmente, vamos Vamos Puros malditos huevos arriba, cargando Buena party Nico Venga 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 Vamos Robo Robo ¿Listo? Listo, bien Vamos Bien, vamos Bien, bien, bien Vamos Vamos a darle por el medio, que le estamos llegando fácil Vamos por el medio Bien, Nico Claro Otro Final Buena, Marico Bien, Guille, bien Buenísimo Que buen gol, marico Ay, sentí que éramos los gringos por un momento, vale Buena, buena, buena Buena de la balada Si, que éramos buenos, eh Seguimos, 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 seguimos Seguimos, 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 seguimos Todavía se está riendo, el merdito ese Marica, este aviso no puede tener 14, huevamalo A ver, no tengo ya, estoy hecho todavía Tengo mucho alac Dale, vamos a aprovechar esto aquí, pues dale Este es el segundo Veamos Ufff, era buena, maldita. Dos. Creo que se iba. Voy, uno, dos, tres. Voy, primer par al W mío. Mala mía, maldita. Drogue. Drogue. Gracias. Dale. Cargaaa. Dale. Ufff. Venga, pared. Dale. Inténtala. Buah. 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 Vale, que tiraron al piso, quedo. Bien, weah. Dale, dale, dale. Me quito algún huevo si no está escribiendo por el grupo ahorita el maldito. Yo te confirmo. Mandó una foto, weah. Mandó una foto. Te estoy diciendo. Dale. Dale, dale. Más goles, papi. Dale. Ufff. Jijiji. Jijiji. Atrás. Ay. Buena, buena, marico. Una. Una. Como jueguis, marico. No, busquelo uno más, weah. Tenía enfrente ahí al maldito de ese. Exacto, marico. Busquelo uno más, weah. Acabadísimo. ¿Qué, qué? Vale. 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 Dale, dale. Vale. Phil, ¿por qué no está hablando? Uy, era buena. No estuvo malo, no estuvo malo. Una. Dale, dale. Presión, presión. Ahí está Bueno Bueno Madre que algo De lo nada no, pues falta de batería No, no, me dice que tengo batería R2 A tres papeles Ay, no era para allá De ganas Una Una Tito Jonathan Aguantan Aguantan los malditos No Me has adivinado Mierda de eso, voy con vos, Guille A mi fin Marico, Will se regaló No, o sea, no es que te regalaste Pero fuiste a presionar muy alto Marico y espacio Y sotico también No, joder No, no te acuerdas cuando yo le pegaba de primero, pares Y te lo juro que le di, güey Te lo juro que le di, Mari Pero ese es el pase, Mari, cuando te tiran ese pase Cuando te tiran ese pase ahí, Marico, yo no es perfecto para pegarle de primero No, 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 no No, 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 no Uy, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Todo porque es pardo también Vale, falta otra Ahí está GG Buah Me estas pegando a todos Ya yo le estoy pegando a los que vengan a soto Por si acaso Ay verga Dale dale que falta otro gol dale Ay me cago en su ruido Ahí está ahí está ahí está No se vea Contigo el área no escucha No digo Ay marico pito Viene, viene, viene Eh marico los jugadores Y la calificación la de salen los gols y asistencia Más juegos Verga Y que buen gole ya El balon es mio Maldito Matias Maldito Matias Se tiene internet Ah no pero es que paré de LOL Por que puse paré de No se vea loco Ah que todavía falta un juego Maldito Maldito Que duchen No se escribieron No se escribieron Oja Matias Ahora si no puedes decir que tu estas riendo Marico Marico cuando va a llegar dijo Marico cuando va a llegar dijo De paré que esta mas arriba Porque llegar dijo que marico Y si pare que estar mas arriba de el marico Caga en la risa Eso es asi Eso es asi Si Que te parece eso Manuel Ah me voy a banquear Marico Maldito Gracias Lo peor es que no hay mas juegos oficiales Hasta el otro lunes Así que nos toca practicar otra vez esta semanita Mañana y jueves debiamos practicar Así que Les estaré avisando Y en este caso Vamos a ver Vamos a ver Tienes ok Yyyy days y se Mende, 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 el de Barcelona, yo le puse, tú tranquilo, déjate llevar. Es que ese bicho es bueno y sigue en ese equipo tan mal, yo no entiendo. Porque es de él, huevón. No, pero el pan es bueno en la raya, marico, pero es chinazo. Este... Bueno, obviamente este es el último juego, marico, a ver cómo vamos. Igual mañana vamos a practicar. Pari ya se montó. No sé, Pari tenía lag, me da miedo. ¿Qué dices tú, Emanuel? No, pari ya le están metiendo la teta en la boca donde la mamá. Emanuel. ah haricón me sacan tantas cosas Yo entiendo Soto Bank Dale, este es Lexe, dale, montate igual Bernal, la entrada porque esta por Soto y montate ya Andri Guille, paro, nos vemos mañana, vente Will, como lo hubiera dado tiempo para decirlo, nos acordamos como jugar y arriba Malsa, Edgar y Matías Javier Cherplay montate Bernola Javier Cherplay Javier Cherplay los que no estén maricos, ya saben, mañana vamos a seguir practicando, por favor Javier Cherplay no puedo poner Cherplay a P4, marico ¿Dónde está el traje? Bernola Bernola Bernola, marico, si nos estás hablando me hagas me voy a sacar un poco la piedra Javier Cherplay ah, es que estaba muteado aquí Buenas noches bello, vamos Mar huevo me quiero Nico Mar huevo Nico ok jajajaja ok no 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 me acabo de poner surda ok ok mi amor ok mi pipisote no cada vez que Bernola dice eso se me para el huevo, marico Claimed ¿Oíste Bernola? se me para el huevo jajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajajajke jajajajajaja Yo me cuqueo todos los días, estoy enfermo ya, weón. Yo también, Mariko, yo también. Jajajaja Ay, bello. Sí, exacto, que sea. Mariko, nunca he sentido que se estuvo enfermado por la boda. Yo soy el único imbécil. Sí, Mariko. Mariko, ¿no ha ido para el doctor? No. No, te pregunto, weón. Verga, yo creo. No sé si drive, pues, pero... Sí, es un poco raro. Eh... Se te seca, what the fuck, mariko. Y Méndez, y que espérame 20 minutos. No, huevona. No, en serio. Es así. Por eso le doy un día sí, un día no, mamá, weón. Le doy un día completo para que se llene. No, me estás odiando, pues. Pero, Mariko. Ya, yo, no me pareció lo que digo. No, 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 no. Ahora, pumba. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, mariko. Empezó la temporada. Ya viejo, está en Filadelfia. ¿Qué fue a él? Hay jugador, marica Juegos sobre esa perra Está en Philadelphia y en estos días tratamos de jugar, marico Y el internet del hotel no lo dejó ni meterse el lobby, don Me dijo, GG, jugamos en octubre, es lo que termina la temporada Y yo, ¡buah! No, en octubre Ahí casi nada Ahora me complementa, ¿sabes? Yo también quiero, pues, pero yo te dije, no se me da, ni eso se me da Ya dijimos, jugó a la izquierda y no sé si es porque estamos en la bola, pero me empezamos a latir, guau No me jodas, marica Si yo me muero ahorita, es un fracaso, ya pagué toda mierda ¿Tú te imaginas que el tequile sea tan hijo de puta que no pueda, que ten a huevona, le cobra a tus papás, no sé, huevona No iba a poner en la hueva ni hueperra Te pasaste, güau No, no, no Esta es una tía de rabo, me cago Digo, marico, si vos te hayan konjado en un apartamento, ahorita morís palco ¿Esa deuda que se cancela? Estaba pensando en eso, ahora mismo, güau Me imagino que el contrato tendrá una cláusula, si te mueres, bueno, no paga Siempre nos quedamos con tu depósito Te he quitado el carro ya, marico No, en serio O sea que yo le deseo la muerte a mami Si le queda, se muere No, y que Las deudas de mami para mi Hace poco de verga es Macy Que compró y no Mira, eso está como irreparable Mira, Matías, balsen al espacio CF Te aviso, Matías, para que envíe, viste? Te aviso No, deuda De una al coñito Espero que cumplen 18 y ten y pues mar... Diciado todos los tres No, no, no le dejó, no le dejó ni un, ni una cuentica ahí de ahorro, nada, nada, deuda Sean serio Marico, mami, es que marico, no, mami, no se puede morir entonces, güey No, joder, marico Si es verdad que la cagamos, pa No, joder, marico, yo creo que yo me busco un buen abogado, marico, eso es una injusticia, güey, no seas maldito tú Mira, no me puede quedar a mí, güey Pero igual, yo le digo, no, joder, marido, tenía 12 Tenía 12 cuando mi papá compró ese maldito carro y no lo pagó, por ejemplo, imagínate GG, güey, ahora tengo 18 Buah, manda, Matías Yo te iba a decir, ya, marico, esos 20 minutos era como que era en serio Buah, perro Muy bien Edgar Álvarez, padrastro No, y qué Yo creo que ya paré, le cortaron el chorro, no puedo hablar, así que papá Pare, nie, güey, perro, nie, güey, perro, nie, güey, perra Bueno spots A mí, a mí, a mí, a mí Ahora vamos a terminar, vamos a empezar con 9 Vamos a empezar con 9 Se están denhatando, se están saliendo Palante, palante, palante Creo, no No, maldito Egger, mamahuegos Yo vi que se puse, salieron como dos Hablada, marico, vamos a jugar en serio, vamos Para la cámara, güey Buenas, buenas, buenas No tienen portero, marico ¿Sube a un central? Dale, ya tengo la rueda Ya, voy yo, voy yo, voy yo, para eso No sé, estamos bien El primero, no me leí a mi la primera vez Uy, que pasa eso a este marico Marico, que bueno Marico, tengo un bot de este lado Ah, ese era el que yo vi entonces Se llama ahí Bueno Buenas 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 Decisión Ahí está bueno, está bueno Ya, no tiene paso, no tiene paso Está al final ¿Verdad? 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 Sí, Iván Alza Barney, Marico, cada segundo que tarda nos marcan, Marico Pendiente de Iván Bueno ¿Verdad? No, no, no No, no, no Si es por este lado subo yo, si es por este lado subo esto, maricopano, que ahorita como quedamos. ¿Se acabó? Ay, huevón. Mío, mío, mío. Tranquilo, tranquilo. Si hay que presionarlo porque soy el bot, maricopano, así no pasa nada. Viene paredes, huevón. Claro, ya, ya. No hay nada. ¿Estoy ya? Si logras dar la vuelta estabas solito, maricopano. Bueno. No pasa nada. Dale. Qué lechudo, huevón. Bueno. Te la di a vos en realidad. Dale, le presionamos, le presionamos, le presionamos. Le acabo, le acabo, le acabo. Uy. Bien led. Ahí estaba yo ahí, huevón. Voy volviendo, voy volviendo. Esta es mía. Bien, 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 bien. Ya volvás a la pared. Dale pared. ¿Hill? Tuya, fiel. En verdad. Vamos, marico, vamos, vamos a tenerla, huevón. Bueno. No, no, no. Te ayudo. Tuya, Andri. Mucha buena. Penal. Penal. Bueno, ¿el penal de quién, ve? No me pueden tocar. No me pueden tocar. No me pueden tocar. Sapo, esto. Vale. Ay, chao. Qué robo. Dale, papi. Si, si. No, no. Creo que no le dio en verde, marico. Si, se le dio. No importa, no importa. ¿Ve él? Igual un central, ¿no? ¿Qué, Andri? Vale, pues. Te cubro, Arnal, dale. Ahí. Uy, no me leyó, marico, y era bueno. Arnal, te sigo cubriendo, Arnal, quedate ahí. Ah. Ya. Estoy. Uff. Bien, papi. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Estoy atrás. No. No sale, no sale. Andri, Will. Vale, 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 vale. Ahí está, ahí está, ahí está. Dale. Marico, que le chuve a esta gente, hombre. Bueno, a ver. Vale, Bernie. Última. Vamos. Gol. No. Soy, marico. Soy, marico. Soy, marico. Soy, marico. No sé si duele, hombre. No sé si, marico. No sé si, marico. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No sé si, marico. Nos estoyogada por donde lo hemos llegado. No sé si, marico. Vaya. Si, marico. I don't know what to do Me meto en el string y pasa eso Termina bien, tupi Va, pues Va, pues Va, pues Va, pues, se me ha gole, 1-0 no... No 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 Penal Penal Puedo por hermano Puedo por hermano Y este no me va a correr, maldito este. Ahí está. Dale, Guille. Dale, dale, que lo ponga yo bien, vamos. Dale, Guille. Sí, marico. Con X. De abajo. Marico, en serio, en serio. O sea, no voy a discutir eso, pero se lo dio en triángulo el monogero este. No, 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 estás loco. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 buenas, Guille. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le manda? Ah, me ganó, bueno. Venga en la pared, vamos. Llega, Matías. Venga esa verga. Penal. Chicos, que falta. Que penal. Mírame. Mírame. Allá. Los otros andan ahí en la gente también. Mierda, me había leído a mí ahí. No. ¡Salud! Es que primero me leyó a mí, Mansi. Pila. Dole, Will, dole, Will. Bien. Bueno. Buena. Grande, llame. Ah. Estoy en el medio solo que llegó el Will. Vale, vale. Buenida. Buenida. Estoy aquí. Ay, que mojón, huevón. Uy. Dale, Will. Dale, Will. Dale, Will. Ay. Mi cámara tiró a mí, ¿no? Dale. Dale, Will. No, no viste aquí, Will. Si le salía de caballo. Soy lo personal, hermano. ¡Ni paredes, maldita sea! No, no viste una huevo nada. Increíble, va. Opa. Mira, mi abuela. Vamos. Dale, Will. Marquille 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 Ay Marico Saga, llivalo Respetar En pase Javier Marico Si, Marico ese Si, si, si Marico soy Ozil Que bello No joda si, va a caer coja Ozil si Buah Que me chubo, huevon Que le chubo, Marico Pero ahí la del medio Mala mía, John de esta rueda Pila, pila, no se pega Ojalá, vale, vale, vale Ojalá, vale, vale, vale Hay penal ese caballo Marico, penal, huevon Dale, vamos a meter el más bole, huevon Dale, Javi Otra Ahí está, ahí está, ahí está Váyase Ah, ahí está Si te sale a tema, mamá Erro huevon Mira Marico, bien Que todo re libero Que falta respeto Eh, eh Puede hacer el meter o el huevon O el huevo, huevon Uy, no vieron La adesión Peda de alto, Maro Mirame, mirame Me cagoe en tu vida Si a mí también, mamá Ah, ahí atras Maro Marico, no paganse más gol, lo más a más nosotros, más el Buah No le, no le, no le, no te puedes hacer eso le No seño, no seño, no seño, olvídalo No joda Lleganle, 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 es el central A ver, falta otro gol No, huevona, que necioito Quédese arriba, Matías, arriba, Matías, como cuatro gols, por abajo Por arriba, por arriba Voy Lo buscamos, lo buscamos Dale Bájala, 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 nama huevo Marico, malo mío La sangre o los unidos No, ya, Andri, Marico, te juro que... No, Marico, que asco doy, huevo No, yo tenía Matías ¿Qué le voy a decir a Yandri, Marito? ¿Qué le voy a decir a Yandri? No, 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 es por él No, Matías, me va a quitar Bien, bien, se remontó Marico, que malo, huevo No, Dios mío Mira, Matías, los jugadores y donde están las calificaciones, por ese gol y estadística ¿Y qué? Y nos vemos en Cod Nos vemos en Cod Mañana práctica, viste, huevo de perra todo Cod No puede ser que Ganger No hubo cuatro asistencia Era con Aysawaric, con NAH No, jajaja Tiene que bajar la vó Buenas noches Vamos mañana a prácticas, chicas. Vamos al partido. Pacot, pues, Yandri y Guille. No puede jugar.